Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Aquí estamos para hablar de los romanos. Vuelvo a recoger el tema porque lo abandoné hace, yo creo que más de dos años. En un momento dado me dije, buf, este tema ya está muy visitado por mucha gente. No tengo nada que aportar o sencillamente es que me canse. Pero ahora me vuelve a apetecer. Así que podría empezar emulando a Fray Luis de León cuando volvió de una temporada en la sombra, es decir, en el calabozo, acusado por la Inquisición. Pasó varios años, se lo llevaron de donde estaba, de la cata universitaria donde estaba y cuando llegó, después de varios años, empezó su clase diciendo, ¿cómo decíamos ayer? Pues yo, ¿cómo decíamos ayer? Bueno, y ayer, en este ayer ficticio, nos quedamos, porque iba siguiendo más o menos un orden cronológico, pues en la época de Mario y de Sila y optimates contrapopulares. Bueno, ¿y qué es lo que viene después? Pues viene una época muy turbulenta que acabará desembocando en lo que se llama el Imperio. Se extinguirá la República y aparecerá el Imperio. Y lo que viene después es, ante todo, una figura. La figura de Julio César que lo cambiará todo. Pero claro, no estaba él solo. Hay más personajes alrededor. Por eso, vamos a empezar hablando de Julio César y su circunstancia, es decir, su entorno. Y desde aquí retomaremos la historia de Roma. Seguro que algunos la echabais en falta. Bueno, pues me he decidido a volver a ella, ya no tengo más excusas. Y vamos a empezar hablando de Julio César, eso, y sus circunstancias. Vamos a ser poco originales. Vamos a empezar por el principio más principio de todos, por la fecha de nacimiento. Pues 12, 13 de julio, aquí hay división, del año, atención, este sí que es redondo, 100 antes de Cristo. ¿Y cuáles eran sus nombres al nacer? Porque sabéis que los romanos de clase noble disponían de tres nombres. El trianomina, algunos de cuatro, ya lo veremos. El praenomen, el nomen y el cognomen. Vamos a ver, el praenomen, que era el nombre propio o de pila, el que lo distinguía de todos los demás de su familia, pues era el primero. Luego venía el nomen, que era el que designaba a la gens, sabéis, os recuerdo que la sociedad romana era básicamente una sociedad basada en, digamos, gentilicia, basada en grandes linajes, los llamados gens. Y por último estaba el cognomen, que era como un mote, que matizaba esa gens, porque esa gens podía tener varias ramas. Vamos a ver, el praenomen muchas veces era quintus, sextus, octavius, decimus. ¿Y qué significaba esto? Pues el décimo de los, por ejemplo, en este caso, julius, de los julius podían ser, ¿no? El primero, el segundo, el tercero, era así de sencillo. En este caso el praenomen era gallus, que en castellano lo podemos traducir por gallo o callo. Por eso, callo, julio, césar, a partir de ahora lo vamos a hacer todo castellanizado o españolizado, pero bueno, es bueno saber los orígenes. Luego venía el nomen de la gens, que era Julius, Julius, era de la gens Julia, de la cual vamos a hablar porque es interesante. Y por último, caesar, que nosotros traducimos en el castellano por césar, ¿vale? Caesar, los julius caesar, era una rama familiar dentro de los julius, muy concreta, que no había tenido una gran relevancia. En su momento creo que tuvo un cónsul antes de la llegada de Julio César y tuvo alguna intervención más o menos ilustre, por ejemplo, en las guerras púnicas, pero no era la rama más destacada de la gens Julia. Vamos a ver quiénes eran estos de la gens Julia, que era una familia patricia de muy rancio abolengo, que venía de muy atrás. Y es importante pertenecer a la gens Julia. Tiene distintas ramas. La primera parece que es los Julius Julos, que venían ya de tiempo de la monarquía, o eso dicen ellos, y descendientes de los primeros patricios de Roma. Y estos, a su vez, venían de un yulo original, que es el hijo de Eneas. Eneas es un héroe de Troya que escapa de la ciudad de Troya y aparece en Italia. Es una historia fantástica. Y, por lo tanto, digamos que es, a su vez, estos Julius y, por lo tanto, Julio César descendientes de Venus, porque Eneas es hijo de Anquises y de la diosa Venus. O sea que tenía unos ascendentes imponentes nuestro amigo Julio César. Y él se encargaba de decirlo. Realmente era una rama de la familia, la suya, la Julio César, que no era la más rica. Pero él, desde luego, a ambición y aquí estoy yo, no le ganaba a nadie. Y ya lo veremos, que tenía una gran seguridad en sí mismo y nunca lo dejó de tener. Es más, ese fue una constante en su vida. Aun cuando no tenía un duro, actuaba con largueza. Digamos que la, digamos la, iba a decir la hidalguía, pero no, el orgullo le venía de cuna. Bueno, estos son sus ascendentes familiares tirando largo hacia atrás en el tiempo. Pero había otros más recientes que también eran muy interesantes. Era sobrino de Cayo Mario. Cayo Mario, el jefe del bando popular. Entonces Roma estaba sumida en una especie de guerra civil entre dos grandes bandos, el de los populares y el de los optimates. Ahora hablaremos de ello. Pero antes de decir que Cayo Mario fue un cónsul que dio un vuelco a la concepción del ejército romano, por ejemplo. Digamos que, por decirlo de alguna manera, lo modernizó, lo profesionalizó, lo hizo más eficaz. A eso dediqué un programa y no me voy a repetir ahora. Y en cuanto a lo de los optimates y los populares, digamos que básicamente y muy resumidamente, luego hay matices, en todas estas cosas siempre hay matices. Digamos que el bando de los populares estaba compuesto por los hombres nuevos, estos que recién llegados a la nobleza, por mucha gente del orden ecuestre. Y en cambio el de los optimates, que más o menos quiero decir los mejores, era el bando de los patricios más linajudos y más orgullosos. Cayo Mario era el jefe de este bando popular y Cornelio Sila el de los optimates. Y hubo una guerra entre ellos, una guerra civil. Y Sila, al final, acabó llevando el asco a su sardina y se instituyó como dictador y entró en Roma con un ejército, cosa nunca vista antes. Y claro, empezó a purgar, a hacer una gran purga de populares y eso incluía a los familiares. Y entre esos familiares pues estaba un César adolescente que tuvo que empezar a huir. Salió huyendo de la ciudad y durmiendo cada día en un sitio diferente porque realmente habían asesinos, sicarios del bando de Sila dispuestos a matarle. Huyendo, huyendo, pues acabó en Asia. Porque claro, Mario era un hombre que tenía su mundo y tenía amigos y clientes más o menos en todas partes. Y así pues acabó en el reino de Bitinia, en Asia Menor. Y ahí, como huésped del rey de Bitinia, pues digamos que estuvo muy a gusto César. Estuvo como un huésped de lujo. A veces algunos dicen que demasiado de lujo. Lo digo porque es una constante que siempre se repite en todas las biografías, pero que él acabó aceptándolo y tomándose la chacota porque algunos insinuaban que entre aquel muchacho jovenzuelo y el rey de Bitinia hubo algo más que amistad, que compartieron la mesa pero también la cama, dicho de otra manera. Y bueno, y luego lo digo para adelantarlo, César, que tuvo fama de playboy, decía que era el marido de todas las mujeres de Roma, pero alguien dijo y también es la mujer de todos los maridos de Roma. Y al final él lo aceptó. No le importaba. Lo importante es que hablen de uno aunque sea bien. Bueno, cuando murió Sila, ya este joven regresa a Roma y al poco decide completar su formación porque con tanto vaivén y tanta huida, pues no la había acabado aquello de completar demasiado bien. Y acabó yéndose a la isla de Rodas, que era el destino habitual de los niños bien de la época. ¿Qué iban a hacer ahí? Pues es una isla que está en una isla griega en el Egeo, donde pueden empaparse de la cultura griega, perfeccionar su griego, porque la lengua griega era la lengua de la cultura, pues estudiar a los filósofos, admirar el arte, bueno, estas cosas que les iban tanto a los romanos, sentían una gran admiración por Grecia. Pero ¿qué ocurrió? Que yendo en barco por aquellas peligrosísimas aguas, fue capturado por unos piratas de Cilicia. ¿Y qué ocurría cuando capturaban a alguien? Pues miraban, hombre, este tiene pinta de ser un... bueno, sabéis que los senadores y los patricios vestían de una manera distintiva, pues, y los piratas no eran tontos, le dijeron a... tendría unos 20 años o así, le dijeron, hey, tú eres de buena posición, por ti vamos a pedir un rescate, vamos a pedir 20 talentos. Y entonces Julio César se indignó. ¿Cómo que 20 talentos? No sabéis con quién estáis hablando. Yo valgo como mínimo 50 talentos. Bueno, todo esto lo cuenta Julio César. Y desde el principio ya os digo que todo lo que cuente él, no todo es mentira, pero es un hombre que vivió por y para la política, por y para progresar en la vida pública. Por lo tanto, digamos que la propaganda se la hacía él. No había agencia de publicidad. O sea que... bueno, la cuestión es que le dijeron, a ver, a alguno de los prisioneros de tu séquito que vaya y traiga 50 talentos y entonces, pues, pues te liberamos. Y efectivamente, así fue. Trajeron los 50 talentos y fue liberado. Pero, bueno, esto también lo dice Julio César. Mientras estaba ahí esperando el rescate, pues digamos que se hizo el amo del barco en el sentido de que marcaba el ambiente, lo trataban bien, se hacía respetar. Bueno, pero ya os digo, cuidado que aquí todos los escritos de César, que además era un gran escritor, su obra más famosa es La guerra de las Galias y está muy bien escrita. Cuidado que todas pueden ser obras propagandísticas, pero bueno. Bueno, al recuperar la libertad, ¿qué es lo que hizo Julio César? Pues aquí estoy yo, me voy a hacer valer. Y entonces, pues se gastó lo que no tenía y alquiló galeras, alquiló mercenarios y aunque él no tenía formación militar, no había tenido tiempo de adquirirla, pues había que fue con la flota y capturó a los piratas como les había prometido, les había dicho, cuidado que cuando me liberen voy a por vosotros y os voy a crucificar. Y efectivamente los capturó y los crucificó, porque menudo era él. En fin. Bueno, luego vuelve a regresar a Roma e inicia su cursus honorum, ¿sabéis? La carrera política que estaba muy medida, y había que tener un mínimo de edad y tal, y empezaba por el cargo más bajo, cuestor, el encargado de las cuentas, el contable. Estoy, pues estoy simplificando mucho. ¿Y a dónde fue como cuestor? A la Hispania Ulterior. ¿Qué era la Hispania Ulterior? Hispania, que era lo que correspondía al territorio de la península ibérica, tenía dos provincias en aquel momento, la Citerior y la Ulterior. La Citerior era más cercana a Roma, la Ulterior era como la más atrás, la más lejana, tampoco estaba mucho más lejana. A grandes rasgos es buena parte de lo que hoy es Andalucía. Y gran parte de la península en aquel momento no era todavía provincia romana. Y esto le interesaba, él quería ir ahí. ¿Por qué? Porque ya él se había paseado por Oriente y había hecho amigos. Y ahora le tocaba irse a Occidente para ganar más amigos. Esos amigos se llamaban clientes. Era la red de contactos. Y la política en Roma era una política clientelar. Es decir, basada en una cosa que se llamaba la amiquitia, que no era la amistad como nosotros la entendemos, sino muchas veces como lo de los favores. A ver si me entendéis. O no sé si lo voy a liar más, pero si habéis visto las películas del padrino, ¿os acordáis de Don Corleone? En la segunda parte se ve cómo empieza él, haciendo favores a sus vecinos y desinteresadamente, yo seré tu protector. En la primera parte incluso empieza con un funerario que le pide un favor, le pide que vengan a su hija a la que han maltratado. Y él dice, bueno, pues a partir de ahora serás mi amigo. El otro, el cliente pleitesía, dice, a lo mejor algún día te pido un favor. Bueno, pues así funcionaban los clientes de las Gens, las familias, las grandes familias romanas, pues hacían favores y se hacían patronos. Esto era importantísimo porque a la hora de votar no votaba todo el mundo. Y entonces tus clientes eran de la gente que podía votar, por ejemplo, de una cierta posición. Sabéis que votaban por estamentos, por decir de una manera. No voy a explicar otra vez el sistema de voto. Entonces, por ejemplo, era muy importante pasearse en el foro con tu séquito de clientes. También lo conté, o más bien lo leí, en un capítulo que dediqué al comentario en petitionis, que es como un manual de campaña política que le escribieron a Cicerón, del cual por cito hablaremos. Bueno, el patronato de un senador o de un patricio o de un potentado romano podía extenderse también a una tribu o a una ciudad. Y estas redes incluso le transmitían de padres a hijos. Bueno, pues ahí se trata de hacer amigos. Ya me entendéis. Y en Gades, el actual Cádiz, conoce a Lucio Cornelio Balbo, que será su mano derecha. O sea, va labrándose un poquito a poco su camino, su futuro, sus relaciones. Los cuestores debían permanecer un año en su provincia, pero Julio César la abandona antes. Y hay quien dice que hay una cosa que es lo que marca la precipitación. Y es que en el actual Cádiz, pues sabéis que era una antigua colonia fenicia. Es la ciudad más antigua de la Europa occidental. Pues ahí había un templo de Hércules Melkart. Y en ese templo había una estatua de Alejandro Magno. Y ahí dicen, ustedes a ver si es verdad, que cuando contempló la estatua pensó que Hércules... ¡Ay, qué Hércules! ¡Cómo estoy! Que Alejandro Magno, con su edad, a los 30 años, ya había conquistado el mundo. Y en cambio él era, pues no era más que un vulgar cuestor. Estaba en la parte más baja del cursus honorum. Era un político de segunda categoría, de segunda B, vamos. Y ahí le entró una especie de depresión. Yo estoy aquí para comer en el mundo. Era un hombre muy pagado de sí mismo. O sea, dice que desciende de la diosa Venus. Lo capturó en los piratas y les chulea diciendo que no vale 20, que vale 50. Y además les dice que los va a crucificar y lo hace. O sea, porque yo lo valgo. Esta es su forma de ser. Así que él dice que no, no, no. Tengo que acelerar, tengo que acelerar. Tengo que acelerar y le da la cuestión que se presenta en Roma. Y allí da otro pasito en su cursus honorum. Acaba teniendo el cargo de Edil. Edil es como el concejal de obras públicas de la ciudad de Roma. Y es muy interesante. Bueno, obras públicas y espectáculos varios. Porque es un lugar de lucimiento. Pero hay que ver una cosa. Vamos a ver. Sirve para acrecentar el prestigio, para ganar clientes, pero cuesta dinero. Los cargos que se hacen en las provincias sirven para atesorar. Porque ahí estás descontrolado y haces un poquito lo que quieres. Y bueno. Y los provinciales se quejan de aquella manera y estás fuera de la ciudad. En la ciudad, en cambio, tienes que invertir para ganar fama. Porque ahí están los votantes. Por lo tanto, aunque es un cargo jugoso, es un cargo caro. Bueno, empezó a hacer construcciones. No eran remunerados. Cursus honorum. Cursus de honorum. No eran políticos profesionales. Lo hacían por amor a la república. Y claro, algunos acababan poniendo dinero. Había que tener dinero. Había que invertir para ganar prestigio. Ya os lo digo. Luego, para resarcirse, tenías que ir a una provincia. Y eso es lo que hizo luego Julio César. Ya lo veremos. Exhibió sus obras de arte en el Capitolio para que todo el mundo las viese y disfrutase de ellas. Y aquí estoy yo. Es que es lo que tengo aquí. Y sobre todo organizó los mejores juegos gladiatorios que se habían visto hasta la época. De tal manera que en cierto modo provocó que a raíz de eso hubiese una ley sentuaria que limitase el número de gladiadores que podían luchar juntos en la arena del circo. Vamos. Pero vosotros pensaréis. Habías dicho al principio que venía una familia noble, pero no demasiado adinerada. Efectivamente. Su gran problema económico llegaría ahora. Gastó lo que no tenía. Y el resultado fue que se arruinó. Y los acreedores le perseguían. De tal manera que el 61 a.C. regresa otra vez a Hispania Ulterior, esta vez como pretor. Hay que resarcirse. Bueno, y ahí emprende campaña contra los lusitanos. Los lusitanos son un pueblo del oeste de Hispania. Que no hay que confundir solo con los portugueses, porque entonces ni existía Portugal ni existía España. En parte de lo que ahora es de lusitanía es lo que ahora es Extremadura. Bueno, o sea, ni tampoco eran extremeños. Lo dijo porque estas simplificaciones no llevan a ninguna parte. Y llegó ahí huyendo de los acreedores y tratando de aprovechar el cargo para resarcir su economía. Porque ya sabéis donde hay guerra. Aparte de más prestigio, pues resulta que hay más posibilidades de botín, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver. Después de una brillante campaña, era buen militar y ya lo empezó a demostrar, no consigue salir de la ruina. Sigue agobiado por las deudas. Cuando vuelve a Roma, sabéis que los cargos, todos los cargos del cursus honorum, están limitados en el tiempo. Un año. La idea, ya lo sé, que ya lo expliqué hace dos años o tres, pero lo repito para que sirva de repaso. La idea del cursus honorum es que todo el mundo pase por distintos cargos paulatinamente, de acuerdo con su edad y en un orden determinado. Pero nunca que se estanque en el cargo que dure más de X años para evitar la corrupción en teoría. Si estás solo un año, pues no tienes... Un año y fuera. Y al siguiente, ¿vale? Bueno, regresa a Roma y sigue arruinado. Así que hay que cobijarse a la sombra de un buen árbol. Encontró dos buenos árboles. Dos personajes muy peculiares, ambiciosos como él, pero quizás no tan brillantes. O sí, bueno, lo veremos. A ver, estaba Ecneo Pompeyo Magno. Toma ya. Este había sido tradicionalmente él y su familia, por supuesto, del bando Optimate. Pero resulta que en su bando le ponían trabas para seguir acumulando poder. Ya no se fían de él. Este tipo es demasiado ambicioso. Nos quiere opacar a todos. Y bueno, se fue deslindando un poquito de ellos. Y el otro era Marco Licinio Craso. Decían que era el hombre más rico de Roma. Y César, o sea, aún aportaba el prestigio de Sugens y tal. Y Marco Licinio Craso aportaba el nervio financiero. Y César, pues, su carisma y su talento. Entre los tres hacen un pacto para dominar completamente la política romana. El primer triunvirato. Y estamos en el año 60 antes de Cristo. Se trata de controlar el reparto de cargos y de provincias en el Senado. Así pues, consigue lo siguiente. César fue cónsul en el año 59 antes de Cristo. En el año 59, cónsul César. Julio César. Sabéis que aparte de durarse un año, tenía un compañero, cónsul. Eran dos. El otro era un hombre de paja. En teoría eran para niveles uno a otro. Pero aquí lo importante era César. Es decir, uno podía vetar al otro, pero ya se sabe. Más cosas. César cónsul. Se vota una ley que asigna tierras a los soldados veteranos que han combatido a las órdenes de Pompeyo. Pompeyo es un hombre que ha estado en varias campañas militares. Entre otras, una contra los piratas del Egeo y de toda aquella zona. Aquellos que en su momento llegaron a apresar a Julio César. Bueno, aquellos no. Aquellos los eliminó Julio César. Pero hizo una brillantísima campaña contra la piratería. ¿Y Craso qué se llevó? Craso se llevó Siria. Mandar la provincia de Siria, que era una provincia muy rica y además le daba la posibilidad de ganar prestigio militar. Porque ahí podía hacer una campaña de relumbrón. Porque ahí estaban los partos. El imperio parto, que era el único imperio así con cara y ojos, que se oponía Roma. Luego hablaremos un poquito de Pompeyo y de Craso. También aprobamos una ley que entrega a César la provincia de las Galias. Ya está asegurándose una provincia y cuatro legiones. En la Galia, concretamente la Galia era un sitio donde César se podía lucir. Vamos a ver. César tenía varias provincias en las Galias a su mando. Para empezar, la Galia cisalpina, que hoy nosotros identificamos siempre Galia como Francia. De hecho, se llamó Galia hasta que entraron los francos y pasó a llamarse Francia. ¿Qué ocurre? Que lo que es la Galia cisalpina no era lo que es Francia, sino lo que es el Valle del Po, al norte de Italia. Cisalpina de este lado de los Alpes. En su momento fue tomada por los galos y ahí vivían galos, pero es parte de lo que forma Italia. También hay que decir que también tenía la religión ilírico, que a grandes rasgos coincide. Es en el mar Adriático, al otro lado de Italia, que coincide con Croacia. Pero sobre todo la Galia comata. Galia comata es la Galia peluda, de la gente de pelos largos, que estaba sin pacificar y sin incorporar totalmente al imperio. Bueno, al imperio no. Esto es un anacronismo. No estaba incorporado a los dominios de la República Romana. El imperio viene después. Por lo tanto, eso ofrecía posibilidades de brillantes campañas militares. Botín, prestigio militar y una serie de veteranos como los que tenía Pompeyo. Ya podría ser igual a Pompeyo. Y por eso escribió el Comentari de Velo Gálico, su obra más famosa. El Comentario de la Guerra de las Galias, que es la literalización de los informes que iba dando al Senado. Y los mandaba así, en forma novelada, para que la gente los leyese. Evidentemente no se imprimía como hoy en día. No iba a una imprenta. Y ahí tiene una gran tirada. Pero había varios amanuenses. Y eso llegaba a la plebe. Y, ostras, lo que ha hecho este hombre. A César le gustaba decir que había matado un millón de personas en esa guerra. Que va, de sanguinario. Acordaos que el triunfo, que era aquel paseo triunfal, se le daba al general que conseguía un mínimo de muertos entre el enemigo. O sea, que contra más muertos, mejor. Y contra más potente, más grande, más imponente fuese el enemigo, mejor. Nada de despreciar al enemigo. El enemigo es... Vamos, tú no sabes a quién he vencido yo. Bueno, bueno, o leyes o disposiciones que consiguieron estos tres amiguetes. Fue... Fue la de... La que exilió a un cierto personaje que dijo que de ellos que era un monstruo de tres cabezas. Ese personaje es Cicerón. Bueno, pues se fue al exilio. Y diréis, ¿cómo consiguieron que se aprobasen todas estas leyes? Claramente, estos tíos estaban mangoneando al Senado, que estaban todos los prombes. Digamos que tuvieron mucho que ver los veteranos de Pompeyo que, bueno, entraban en el Senado, debidamente armados, y sugerían a los senadores lo que debían votar. Golpe de Estado. Se le parece mucho, ¿verdad? Entonces os he dicho que voy a contar cuatro cositas de lo que hacían nuestros amigos Craso y Pompeyo. Y con esto acabamos, acabaremos el programa de hoy, la primera parte de los capítulos dedicados a Pompeyo. Y vamos allá a Pompeyo. ¿Cómo estoy? A César? Pero hay que hablar de Pompeyo y de Craso, porque son sus compañeros del alma, y uno de ellos por lo menos será su enemigo de amigo íntimo. Incluso entró a formar parte de su familia, acabó siendo su enemigo más enconado. Pero vamos a ver, empezaremos por Pompeyo, a ver lo que hizo hasta ese momento, justo antes del triunvirato. Neo Pompeyo Magno. Magno el Grande, ¿no? Como Alejandro Magno. Porque como Julio César, él también se miraba en ese espejo. En nombre de una gran ambición. Nació en el 106 a.C. Cristo, es decir, seis años antes que Julio César. Era un poquito mayor que él. Durante las guerras civiles, estuvo en el bando de los optimates. Y formó un ejército propio que puso al servicio de Sila, el que acabaría siendo el dictador. Y derrotó a los partidarios de Mario en Sicilia, en África y en algún otro sitio. Luego fue enviado a Hispania a aplastar la rebelión de Sertorio, también del bando popular. Y acabó, como su última acción, ya no contra los partidarios de Mario, sino para pacificar Roma, pues acabó con los restos de la rebelión de los esclavos organizada por Espartaco. Famosa rebelión de esclavos. Aunque hay que decir que el grueso de esa rebelión le aplastó su compinche, su comilitón Craso, del cual hablaremos después. Y juntos, los dos, accedieron al consulado en el año 70. Ya sabéis que el consulado era un cargo, la máxima magistratura que estaba compartido por dos consules. Y además, en el año 66, fue una campaña a Oriente contra Mitrídates del Ponto. Y fruto de esto se incorporó a Roma, pues, las provincias de Siria, Cilicia y el Ponto. O sea, el prestigio era inmenso. De ahí que tuviese tantos veteranos dispuestos a seguirle. Pero eso también mosqueó al Senado, por decirlo de una manera. Y es que estaba acumulando mucho poder y su ambición era evidente. Y temían que tuviese ansias de poder personal, lo cual era cierto. Y lo vieron venir de lejos y le fueron frenando. Y eso hizo que se pasase de bando. O por lo menos marcase las distancias con el bando Optimate y se acercase a Julio César, que era un conocido popular. Y a tanto llegó la unión con Julio César, que se casó con su hija, Julia. Por lo tanto, acabó siendo yerno de Julio César. Formó parte de su familia. Bueno. Ahora vamos a por Marco Licinio Craso. A todo esto hay que decir que de estos dos personajes del Triunfo Violato voy a decir cuatro cositas muy rápidas y acabaré de decirlas justo en el momento... Sus hazañas acabaré de relatarlas justo en el momento en que forman parte del Triunfo Violato. En el próximo capítulo hablaremos de cómo acaban estos dos personajes. Bueno. Pues este nació en el 115 a.C. Marco Licinio Craso. Dibes. Dibes significa rico. Es el mote. Porque acabó siendo el hombre más rico de Roma. Eso decían. También apoyó al bondo de Sila. También estaba en el bando Optimate. Aumentó su fortuna. Atención con las conscripciones. Las conscripciones eran las purgas. Vamos. Cuando Mario... Perdón. Cuando Sila pues llegó al poder. Se hizo dictador. Pues hizo la lista de seguidores de Mario. Y a estos se les... Bueno. Se les aniquila. Y además se les confiscan todos sus bienes. Y se le da a buen precio. A su precio de subasta. Pero a muy buen precio a mis partidarios. Pues ahí el negociante Licinio Craso hizo su agosto. Y empezó a aumentar su fortuna. ¿Y en qué se basaba su fortuna? Aparte de estas muestras de oportunismo. Comprando tierras a buen precio. De los enemigos de Sila. Pues además montó prostíbulos. Y un curiosísimo cuerpo de bomberos. Que le ayudó a su tarea de especulador inmobiliario. Un cuerpo de bomberos que tiene que ver esto con la especulación inmobiliaria. Vamos a ver. El cuerpo de bomberos oficial. Equiparable a nuestro cuerpo de bomberos actuales. Eran los vigiles. Los vigilantes. Se podía traducir así. Y no fueron instituidos como... Pues eso. Como ente público. Hasta época más tardía. Si no me equivoco. En época de Augusto. Hasta entonces no había un cuerpo oficial de bomberos. Entonces. Lo que había era el cuerpo este que se había inventado. Nuestro amigo. Marco Licinio Craso. Pues eso. Que era un grupo de esclavos y de libertos. Que se dedicaban a apagar incendios. Pero con una curiosa condición. Y me explico. Hay que ver la situación urbanística de Roma. Los barrios populares. Estaban poblados de edificios de varios pisos. Que formaban las famosas insulae. Lo que en Castellano podríamos llamar una manzana. O en muchos países de América Latina. Llaman las cuadras. Eran edificios de apartamentos. Especulaban con el suelo. El suelo en Roma era carísimo. La gente no disponía de mucho dinero. Entonces la fórmula era. Pues sacar el máximo rendimiento de la parcela. Edificar hacia arriba. Pero estaban tan mal edificadas. Y con tan poca calidad. Y con tanta madera. Que continuamente eran pasto de los incendios. De manera que cuando se provocaba un incendio. Aparecían las brigadas de nuestro amigo Craso. Y entonces se ponía a negociar con el dueño. Bueno. ¿Quieres que te lo apague? Sí. Pues quiere. Bueno. Mira. ¿Sabes qué? Te lo compro. Yo lo apago. Pero antes te lo compro. Pero no, hombre. Bueno. Si quieres se va a derrumbar todo. Y no vas a recibir nada. Bueno. ¿Por cuánto me lo vendes? Y conseguía un contrato ventajoso. Lo compraron por cuatro chavos. Lo apagaba. Hacía lo que podía. Y ya tenía otra casa más en su haber. Y ya tenía más terreno urbano para especular con él. Esa es otra de las bases de las riquezas de Craso. Pero además también quería honores militares. Así que en el 71 a.C. aplastó la rebelión de Espartaco. Y luego ya consiguió el consulado. Y como la... Bueno. Esto merece una capítulo aparte. Quizás lo de Espartaco. Sencillamente deciros que no se andaba con chiquitas. Lo que hizo fue crucificar a todos los esclavos a lo largo de la vía que iba desde Calabria o desde Nápoles hasta Roma. A cada lado de esa vía iba crucificando a los soldados. O sea, fue un tipo bastante cruel. Y hay que decir que no tuvo una vida fácil previo a su riqueza. Porque estuvo exiliado en Hispania cuando Mario y sus aliados volvieron de la África del Norte antes de que sí la ganase. Y en el interés murieron su padre y su hermano a manos de los partidarios de Mario. O sea, que lo pasó mal antes de llegar a su riqueza. Bueno, cuando regresó a Roma pues ya vieron las proscripciones y entonces ahí ya se hizo rico. Y en fin. Pues como resulta que también veía el Senado dominado por los optimates que un poco estaba confabulado con Pompeyo. Y también tenía aspiraciones de poder personal pues también le frenaron. Y eso hizo que no le importase aliarse con un conspicuo popular como era Julio César. Bueno, y ahora que ya hemos narrado cuatro cositas de las dos personas que formaban el triunvirato junto con Julio César. Pues en el próximo capítulo veremos algunas acciones de este triunvirato y cómo se rompió y cómo volvió la guerra civil. Pero es en el próximo capítulo. Espero que esto os haya gustado y hasta la próxima. Y deciros eso, que yo soy consciente que muchos hechos los he pasado a uña de caballo y que merecerían por sí mismos un solo podcast. Pues no sé, la guerra contra Espartaco, los hechos de Pompeyo mismo. Pero si nos detenemos en eso, la historia no avanza. Igual que muchas cosas de Julio César, su vida matrimonial, que es muy interesante porque formaba parte de su vida política. Pero no da tiempo a todo. A ver en el siguiente capítulo lo que puedo contar. Pero sobre todo me voy a centrar ya os digo de antemano en los hechos políticos y militares sin descender a la descripción de batallas. Eso quizás lo dejaremos para capítulos siguientes. Pero bueno, el próximo capítulo continuaremos con la historia de Julio César, del triunvirato y de todo esto. Hasta pronto. Si os ha gustado, poned un me gusta. Bye, bye.